Hola, buenas, aquí es el Arror, estamos en MyTamaSportia, me di cuenta en el anterior, bueno, en la anterior tongada de mis grabaciones locas que me dejé, bueno, hice un capítulo demasiado corto de 5 minutos, vale, pero bueno, es lo que hay ¿Cómo van mis cover bar y mis todo? Necesitamos dinero, así que nos vamos a ir a pillar mis oncitas ¿Se oye la música o algo? ¿Se oye la música? ¿The fuck? D8, está a punto de abrir, ya está, está abierto, está abierto para hacer mis oncitas buenas, conseguir dinero y mejorar la mesa de trabajo, es mi plan de hoy ¿Qué tenemos? 10 Fever Clothes, muy caro 4 Cooper Plates, esta es la que me interesa, la 360, ta, 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 vale Vale, pues nada, hacer Cooper Bars como loco para hacer Cooper Plates Estas mis oncitas son para ganar dinero, son bastante laboriosas la verdad Pero bueno, es lo que hay Fue el de Plates, ¿seriamente? ¿Qué falta? ¿Madera? 5 Cooper Bars solo Vale, tiene que volver a hacer todo Vale, ahí arriba hay un árbol guapo guapo Ese no lo puedo romper aún, este sí Vamos, vamos, vamos Vale, todo para mí 9 de madera, es basura eso 9 árboles chulos Me tendría que conformar con estos Aquí hay un mini árbol Hasta el puente, el puente, hasta el puente, el puente empieza a funcionar Te amo Me lo tengo Taa ta ta toa Taa ta 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 Fuel de Plates Vale tío Coper Bars Refuel Confirme Y uzuh 5 Ok, vale, ahora Para las Coper Plates ¿Cuánto se necesita? Porque a lo mejor 10 dan 3 No tengo ninguna No Por rotando, va a hacer 4 4 por 3, 12 Son 12 y ya estaríamos Vale, ok Vamos a dejar las cosas Esto por aquí Esto por aquí Fever, Fever Light Arena, no sé qué No sé cuántos, vale Uff, todo correcto Y las partes estas, ¿dónde están? Vale Vale Tín, cobre, arena Copernito, 12 12 y ya está Y tenemos 360 pavos Vale Furt y cornfurt Vale, porque me darán 360 Y cuando tengo yo, 300 Ah, perfecto Vale, eran 400 Así que New commission's portal Equal Ok Es necesario para hacer el puente Y aquí podría hacer Fever Cloth Wormfur y Plant Fever ¿Cuántas Plant Fever tengo? Tengo 6 Voy a coger alguna más Para transformarlo todo ¿Dónde hay? Son de estas plantitas pequeñas A ver si hay más Aquí Estos más ojos del suelo Que tienen florecillas Estos dan fibra Tal, tal, tal Por aquí nada Bueno, por aquí por casa nada Luego ya si te vas a otro lado Supongo que sí Pero Vamos a coger el fur de aquí Wormfur Este que tenemos mucho Porque es fácil de encontrar Creo que te pedía 5 solo Así que vamos a hacer 5 Y luego ya 2 horas 55 minutos No sé por qué no me deja poner Otra Power Store Pero vale, ok Vale Podríamos ir lejos A por madera Podríamos Me da mucho palo la verdad Pero bueno Por menos árboles grandes Y Plant Fever Estoy cogiendo Plant Fever Para poder hacer 5 Fever Cloth Y hacer la misión Que te dan 180 Pues creo Si lo he leído bien Te dan 180 Vale, hay que dar árboles Puede estar bien No sé En algún momento Crece todo de nuevo No sé cuándo Pero A ver Uy Aquí Ah, tío Vale, perfecto Hay árboles grandes Este tipo de árbol Raro Cae y se rompe Para aprovechar La energía del día Como madera Vamos necesitando Y se va quemando ¿Qué es esto? Manzana ¿Se puede romper El manzanero este? No Unita better axe Vale Vale Manzaneros no puedo Este sí no Guau, pero es grandote Te ha dado bastante ¡Dale, dale! Venga Venga Tengo por a mí Vale Este también Es que necesito madera Y que no Que no se gaste Tío Que no se gaste Porque es que Este no Este es que Podemos romperlo Voy a preguntar Tío Lo rompo todo Venga Venga, vamos al lío. Vale, vale. Vale. Cooper Plate... Fuel de Plated. Vale. Entonces ahora... Fuel de Plated. Necesito meterle caña con las Power Stones estas. Meterle caña. Refuel para un día. Bueno, en verdad no tenía que haber metido tanto. Es que el tema del tiempo... Refuel... Vale. Cooper Bar más dos. Dos... Vale. Cuatro Cooper Blades. Quizá ya puedo hacer. ¡No! ¡Tres! Me faltan tres barras. ¿Por qué? Pensaba que tenía. Menos nueve. ¡Wow! Me faltan tres barras de cobre. Vale. Vamos a dormir entonces. Si me falta cobre... Me faltan tres barras de cobre. Venga. Necesito dinero... Fibercloth para mí Copperbar para mí Nos falta una Copperplate Más Vale Vamos a devolver la misión Que nos den dinero Y con eso podremos vivir algo En sí podría vivir Vendiendo cosas que encuentre Como madera y tal Pero uno de madera es uno de pasta Es un poco... Venga va ¿Por qué te levantas tan pronto y está todo cerrado? Eres un loco Eres un locuelo Venga va Va adentro Es el primero que se levanta del pueblo ¿Sabes? Él es feliz Antoine, vale Vale, nos dan puntos Los puntos algún día me diréis que es Porque no lo sé Vale Puedo mejorar ya en principio, ¿no? No, tengo que ir a buscar las piezas de no sé qué mierda A ver A ver, vamos a ver qué piden Exactamente porque no me acuerdo Nivel 2 Esto está guapo, eh Que no lo tengas que craftear Sino que... A ver No, es 1000 No, eran 400 Es 1000 Es 1000, tío Es 1000 Y hardwood ya la tenemos Old parts también Es 1000 pavos Tengo 500 Y poco Wow Está chunga la cosa, eh Vale, ta 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 10 Fever Cloths 10 Eh... Ta ta Work Cloths ¿Qué a...? ¿Cuánto valen las Work Cloths? Un single fit? No, esta 10 Fever Cloths No, 10 Fever Cloths no tengo, tío Es que... ¿Cuánto tengo? Wow Me estoy poniendo nervioso Necesito dinero Titi 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 Bueno, han crecido los árboles Me parecen perfectos Tengo yo 5 Fever Cloths Necesito otras 5 Fever Cloths Solo dos ¿Por qué? Ah, porque no tengo Furs De estas Tu puñetera Pa... Venga, por alpacas Ah, por alpacas, tío Eso que hay Para hacer la misión Se necesitaban materiales No, pues ya está Ven aquí Ven aquí ¡Wow! Venga, darme Furs Vale, cada una me da dos Una alpaca más Ahí hay una Y en la otra isla Donde iremos en un futuro Hay serpientes, tío Ven aquí Una alpaca mejor Pero bueno One Furs y Furs Vale Ven aquí Madre mía La música Otra de las peleas Está guapo Claro, pero 10 Fever Cloths Y me dan solo 200 Venga, va Vámonos Está la cosa chunga, eh Hemos conseguido dinero Pero yo pensaba que eran 400 Irán 1.000 Eso me fastidia bastante Pero bueno 5 7 horas Vamos a dormir Que se acabe de hacer todo Venga Quiero ir ya con los materiales en la mano Porque es de noche Nunca lo sabremos Crafting complete Vale Tenemos un correo Deberíamos tener varios El workshop warraker número 5 En el workshop rankings Esta es la misión del juego No sé qué Que necesita una mesa de piedra Y sillas de piedra Aquí me explicarás Cómo hago sillas de piedra Pero vale Ok Vale, quedan 15 minutos 15 minutos Hola, Sonia ¿Te puedo dar un trozo de ca... Un trozo Tío, la espada ahí Sabes por la ciudad Super happy de la vida Venga 8 stone bricks No 10 copper bars 10 Wootenbor... ¡Mierda! Ha desaparecido la misión Wootenbor... Esta es fácil Esta es facililla A ver, facililla Porque madera hay A borbotones Vale, debería haber cogido la misión Mientras aparecía Creo que cada día cambia las misiones Ya volverá a esa misión Volverá De momento necesito Placas de madera 10 para ser exactos 10 para ser exactos ¿Cuántas tengo? 2 Pues vale 8 placas Le metemos un refuel Sí Bueno, nos faltará power stone Nos faltará power stone No, no, no puedes No, tengo una Bueno, oye Menos da una piedra Refuel Vale Esto ya lo tenemos Esto lo tenemos 19 horas ¿Cuánta pasta tengo? 510 y tenemos 200 y pico Bueno, pues lo dejamos por aquí Hemos conseguido algo de dinero Pero veo que falta mucho Pero que mucho más Me da un poco de rabia Porque no pensaba que faltaba tanto Y estoy haciendo una locura Para hacer el puente este Tienes que curártelo mucho Y necesitaré este trabajo Que estoy haciendo ahora Que es el de las placas de madera Que me dará 300 Según necesito otro De 300 o de 200 Para poder mejorar la mesa De todo esto Y me quedaría 0 de pasta Eso es malo Porque en breve necesitaré Cobre y mierdas varias En fin Nos vemos en el siguiente capítulo De Mike Tamat Por todo un saludo a todos Y venga, hasta luego